¡Chicos! ¡Le tenemos que dar de comer al cocodrilo! ¡Ay, qué miedo! ¡Hola chicos! Este es un nuevo video de Karim Juega. El día de hoy vamos a jugar su Happy Animals. Bueno, lo que tenemos que hacerle es darle la comida al tigre. Esto no la podemos quitar. Primero debemos de poner este aquí. Y miren, ahí cae. Y luego este. ¡Y listo! ¡Le chocaron a los ojos! ¡Qué gracioso! ¡Miren qué bonito elefante! ¡Ay, estoy nervioso! No, creo que lo hice mal. Bueno, ni modos. ¡Ah, no! ¡No lo hice mal! Sentí que lo hice mal, pero no. Bueno, lo bueno es que ganamos. ¡Siguiente! ¡Ay, miren! Miren, chicos, lo que vamos a hacer aquí. Este va aquí y luego el mono va a ir de este lado y luego el mono va a ir de este y luego el mono va a ir con su bebé. Sí, ahora sigue este. ¡Y listo! Miren, ahora los dos están juntos. Miren el león. No, creo que el león se va así. Tengan cuidado con los leones porque los leones comen carne. Bueno, ya acabamos. ¡Siguiente nivel! ¡Sí! Estamos en un nuevo nivel. Hay que poner la comida ahí. Ahí parece... ¡Oh! Listo. Ahora presionamos el botón y miren, un cocodrilo se lo va a comer. ¡Ahí va a salir! ¡Wow! ¡Cómo se lo comió! Siguiente carne. ¡Ay! ¡Pium! Miren, otro cocodrilo se lo va a comer. ¡Ay! Me espantó los cocodrilos. Hay que ponerlo esta ahí. Y luego se lo damos al último cocodrilo. ¡Listo! Y ahora todos los cocodrilos están felices. ¡Sí! Miren, chicos, se está ensuciando. Hay que lavarlo. ¡No te escondas! Hay que lavarte. ¡Ah! Hay que lavarlo bien. De todo el lodo que se manchó. ¡No! ¡No te me escapes! Estoy regando la planta. Y ahora voy a regar al oso. Y ahora voy a regar al elefante. Dije oso. Miren, chicos, le tenemos que dar la comida al hipopótamo. ¡No, no! ¡No me gusta eso! ¡Eso me gusta! ¡Ah! ¡Yum! 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 Miren cómo huele la boca. ¡Eso sí lo quiero! ¡Eso no! ¡No, no! Ahora... ¡Oh! Ahora que se coman los tomates o las manzanas. Y esto también. ¿Se deben de comer las verduras? ¿Ustedes también coman verduras y vegetales? ¡Oh, no! Se me... Se me fue... Se me fue la sandía. ¡No! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Ya le dimos de comer al hipopótamo! Miren, chicos, le tenemos que cortar en todo el peleaje. Así. Como a mí me cortaron el pelo. En todo alrededor a donde trae estas bolitas, que son pelaje, hay que cortárselo. Y miren, ahora hay que limpiarlo. Y miren, ahí va cayendo. Bueno, vamos a recoger ahí, aquí, ¡y listo! ¡Sí! ¡Dame! Miren, chicos, este juego me encanta. Miren, les voy a explicar cómo es. Hay que recoger todos los monitos. Aquí nos vamos. ¡Ay, chicos! Este juego me da miedo. Ahora aquí, nos vamos por este lado. No tenemos que chocar en los ladrillos. No, tampoco en los hoyos. Porque vieron que perdimos un monito. Ahora hay que agarrarlo todos aquí. Y hay que irnos a la que hay menos. Y listo, todos los monitos van a comer bananas. ¡Sí, andan muy felices! ¡Van a comer bananas! ¡Sí, andan muy felices! ¡Van a comer bananas! Miren, chicos, tenemos que limpiar aquí. Porque todos los humanos dejaron sucia aquí. Estamos limpios. Siguiente nivel. Vamos a limpiarlo. Así. Luego por acá. Ajá. Hay que limpiarlos. ¡Muy bien! ¡Y quedó muy limpio! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Este juego me recuerda a un juego. Tenemos que cortar todo para que los animalitos se lo coman. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! Dejé un pollo sin romperlo. Pero tenemos toda la carne. ¡Sí! Miren, chicos, hay que ir por allá, pero sin acercarse al cocodrilo. Porque todos los leones quieren comer. Ay, no es por este lado, es por este lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Me resbalé. Ya sabía que iba. ¡Listo! Ahora vamos, 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 vamos. ¡Listo! ¡Dame comida! ¡Ya! ¡Miren cómo comen! Le gustó mucho la comida. Hay que atravesar el puente, pero sin que choquemos. Así que yo voy a pasar por toda la orillita, por acá, por toda esta orillita, ¡y ya! Miren, chicos, ahí vamos. ¡Oh! ¡Y llegamos! ¡Sí! Miren, chicos, hay que pasarle la comida. Aquí la hay que dar porque aquí se iría aquí. Miren, le gustó... Ya le dimos de comer. Chicos, hay que tener mucho cuidado porque... ¡Ay, va a estar muy difícil! Chicos, era diferente. Primero eran las manzanas. Ni modo. Oh, misión fallida. ¡No! ¡Pobre elefante! ¡Otra vez! Bueno, al menos ya sabemos cómo es. Ahora sí, este por acá y... ¡Listo! Ahora sí, todos están felices. ¡Bravo! Miren, chicos, ahora tenemos que poner los tres. El monito creo que va a poner... ¿Así? ¿Así? Y miren, ahora todos están con sus mamis o con sus papis. ¡Sí! ¡Bravo! Chicos, le tenemos que dar de comer al cocodrilo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ya casi me muerde la mano! Ahora quiere salchicha. ¡Ay, mamá! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ah, no pasa nada! ¡Sí! ¡Misión completa! ¡Sí! Aquí vamos a terminar, chicos. En toda esta agua que cae, la tenemos que vaciar en el bote. ¡Ya casi se llena! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Le gustó! Bueno, chicos, aquí dejamos el video del día de hoy. No olviden suscribirse y... ¡Bye! ¡Bye!